No, hoy no vamos a hablar del FIFA, hoy vamos a estar hablando de mí. Pues efectivamente chicos, hoy vamos a dejar de lado el show del FIFA, hoy vamos a estar hablando de mí, porque realmente llevo ya unos cuantos meses con este canal, y aunque en mi canal de Twitch, que por cierto, tienes abajo en la descripción por si queréis seguirme por ahí, hablamos bastante a menudo de otras cosas que no son videojuegos ni nada. Aquí en YouTube es verdad que solamente os he hablado del FIFA, y quería pues hablaros un poquito más de mí, para que me conozcáis más, para que sepáis de dónde vengo, quién soy, y dejamos un poquito de lado tanto FIFA, tanto fútbol, aunque sea por un momento. Y estuve pensando qué tipo de vídeo podía hacer para hablaros un poquito de mí y de mi vida, y he pensado que lo mejor son los formatos clásicos de YouTube, el 25, cosas sobre mí, nunca falla. Así que no voy a enrollarme, vamos allá. Mi nombre real no es Pablo Albarracín, yo no me llamo Pablo Albarracín. Sí que me llamo Pablo, pero Albarracín realmente es mi tercer apellido, yo realmente me llamo Pablo Sanz. Los que me conocéis en persona, ya lo sabéis, pero efectivamente, no me llamo Pablo Albarracín. Lo que pasa es que Albarracín es un apellido que siempre me ha gustado mucho, y que realmente lo estaba perdiendo, porque ya no queda ningún Albarracín en mi familia, y además pensaba que sonaba un poquito más catchy, entonces me quedé con Albarracín. Toco el bajo en un grupo de punk rock que se llama Cherry Drama, ahora os lo pondré para que oigáis un poquito. Realmente digamos que tocaba, porque tanto el cantante como el batería, que es mi hermano, están viviendo fuera de España, entonces ya nunca podemos tocar. Pero tenemos un single y lo tenéis aquí. He sido actor, cantante y bailarín de teatro musical en un musical barroco. Sí, este que estáis viendo, soy yo. Y sí, este que vais a oír, soy yo. Además de eso, he sido corrector de estilo de una novela de Tomás Ferrando, se llama Sin ayer, la corregí yo. Estaba todavía estudiando la carrera y me dio la oportunidad de tener el que fue uno de mis primeros trabajos, y lo recuerdo con mucho cariño. ¿Qué carrera estaba estudiando? Filología Hispánica. Yo soy graduado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Aunque nunca he sido un lector acérrimo, la verdad, es algo de lo que estoy muy orgulloso, porque terminar la carrera me costó muchísimo. Es una carrera muy sencilla que la gran mayoría de gente saca a curso por año, y yo tardé siete años en terminarla. Perdí la motivación enseguida, no me gustaba, pero llegó un punto que me planté y dije, me da igual si utilizo este título o no, yo voy a terminar esto por mis huevos. Y lo hice este año, y es algo de lo que estoy muy orgulloso. Además de todo eso, trabajé de camarero durante dos años para Guagamama, que es una cadena de restaurantes de Londres que vino a España de mano del grupo Vips, aunque ya se ha ido a la mierda. Y cuando estaba trabajando de camarero me ascendieron a coordinador de sala y estuve en un restaurante coordinando a todos los camareros durante aproximadamente un año. Es algo que recuerdo con mucho cariño, pero realmente cuando he hecho la vista atrás, había muchas noches que cerraba el restaurante a las dos de la mañana, el metro ya había cerrado, me tenía que coger una bici eléctrica, acompañar a un compañero a otra estación para cogerle una bici a él porque él no tenía la tarjeta de bicis de Madrid y me iba por la orilla del Manzanares, que los que seáis de Madrid sabéis que hace un frío que pela, en enero a las 3 de la mañana, una hora de bici hasta llegar a mi casa. Cuando llegaba a mi casa cenaba, igual me acostaba a las 4 de la mañana y tenía clase al día siguiente a las 8 y media. Lo pienso ahora y yo no sé cómo estuve aguantando eso, pero yo que sé, en aquel momento simplemente lo hacía. Más trabajos que he tenido, he sido profesor particular, no solamente de alumnos, sino también en una academia, donde realmente no es que estuviese contratado, pero iba de vez en cuando a dar clases a chavales y tal, además de las clases particulares que he dado. Fui figurante para un anuncio de televisión, estaba apuntado en una agencia de estas de figurantes y aunque realmente me avisaron muchas veces, solamente fui una vez porque acabé hasta los huevos. Son jornadas de 8-10 horas de grabación, que es verdad que no se pagan mal, pero es algo muy cansado, no lo voy a volver a hacer en mi vida. Antes de trabajar en Dux, que es por lo que la mayoría de vosotros me conocéis, estuve siendo editor de vídeo para algunos youtubers. Empecé con David SP, luego empecé a editar para Papi Gaby, para Spursito, para VTuber y luego ya fue cuando me encontró Dux, empecé a trabajar con ellos y hasta aquí. Todo esto he querido contarlo porque aunque sé que es un estigma que ya se está olvidando, mucha gente todavía piensa que es que los youtubers no habéis dado un palo al agua en la vida, no habéis trabajado, pero no. Yo soy una persona que tiene una carrera, que he sido camarero, que he sido coordinador de sala, corrector de estilo, cantante, actor, profesor particular, editor de vídeo, así que por suerte a mí no me puede venir nadie a decir lo que es trabajar y lo que no. Y esto que estoy haciendo ahora mismo es trabajar. Algo que me preguntan muy a menudo por todas las redes, por Twitch y demás, es cómo conseguiste trabajar para Dux. Si queréis puedo hacer un vídeo un día hablando más de eso y hablando de cómo lo conseguí y dando consejos para que la gente que quiera meterse en este mundillo pueda hacerlo, pero grosso modo realmente fue por contactos. Conocí a Miquel, que es el community manager de Dux, le gustaba lo que hacía, le gustaba cómo comunicaba, sabía que editaba vídeos y en cuanto tuvieron una plaza, Miquel me recomendó, Xavi, que es el jefazo, me vio, le gustaba lo que hacía y me contrataron. Tengo un hermano, solamente uno, un hermano mayor que me saca dos años, que es diseñador de interfaces en Media Molecule. Es un absoluto animal, aparte de ser el batería de mi grupo, y ahora está viviendo en el Reino Unido, entonces nos vemos menos, pero es mi bro. Soy una persona a la que le cuesta mucho decir que no, mucho. Soy de esas personas que le llaman para venderle algo y se lo venden, que le paran por la calle para hacerse una cuenta del banco y se la hace, que alguien le propone algo y aunque no le apetece, lo hace. Lo he mejorado mucho, sinceramente, ahora ya lo controlo mucho mejor, pero hubo una época que realmente era un problema para mí, no sabía decir que no. Tengo novia desde hace ya más de seis años, la conozco desde que tengo como 11 años y me enamoré de ella cuando tenía unos 16. Es algo que también me preguntan mucho, ha aparecido varias veces en los directos de Twitch, pero se llama Ana y es la persona más maravillosa del mundo. La podéis seguir en Instagram, ¿vale? Aquí está su Instagram. Soy muy melomano, me encanta la música. Sé que a todo el mundo le gusta la música y esto lo dice todo el planeta, pero yo también. Me gusta escuchar muchos géneros de música, escucho muchísima música, toco un poco la guitarra, toco un poco el bajo, como he dicho, toco en un grupo y además creo que tengo buen oído, la verdad. A veces juego con mi novia, que ella pone una canción durante un segundo y tengo que adivinar cuál es y os juro que la esclavo. Me encanta la música y daría lo que fuese porque se pudiesen volver a poner canciones en Twitch con copyright. Nunca he sido una persona muy fiestera. Me he fijado que la mayoría de youtubers en este tipo de vídeos dicen eso y se ve que el perfil de youtuber pues es eso, una persona que le gusta estar en casa, con sus juegos, con sus series, con sus pelis, con sus vídeos y yo soy así. Obviamente me gusta salir de fiesta, tajarme y bailar como un demente, pero soy más de ir a casa de un amigo, a ver una peli, a tomar unas copas allí. No me gusta mucho estar en lugares agobiados con la música muy alta, soy más casero. En la época en la que, como os digo, me quedé atascado con la carrera, hubo un tiempo que estuve yendo al psicólogo y quería aprovechar a decir esto porque hay mucha gente que tiene miedo a ir al psicólogo, que se piensa que lo van a juzgar, lo que sea. A mí me ayudó mucho, no hace falta ir por un trauma enorme, fui simplemente porque me generaba muchísima ansiedad la carrera y necesitaba un empujoncito de alguien para tener esa motivación extra y quitarme esas barreras para hacerlo. Y estuve yendo al psicólogo unos cuantos meses y me la saqué. Entonces, si necesitáis ayuda psicológica de profesionales, no tengáis miedo en acudir a ellos. Soy una persona muy despistada, muy, muy, muy despistada. Y no lo digo con orgullo porque hay mucha gente que lo dice como algo súper guay. Ojalá no lo fuese, pero de verdad, soy un absoluto desastre. Se me olvida todo, necesito tenerlo todo apuntado y aún así se me olvida luego mirarlo. Yo soy alguien que ha ido a la calle a comprar el pan y he vuelto sin el pan porque a mitad camino se me olvidó qué quería hacer. Es un horror ser así, pero soy un absoluto desastre. A mí de pequeño no me gustaba el fútbol. Me empezó a gustar como con 13, 14 años más o menos, pero a mí de pequeño la verdad que el fútbol me daba bastante igual y me empezó a gustar cuando vi que era un juego mucho más de estrategia porque yo siempre he sido muy friki, muy de cartas magic, de ajedrez, de juegos de estrategia y cuando vi que el fútbol era un juego de estrategia más, me empezó a gustar mucho. Cuando lo ves como 22 tíos pegando patadas a una pelota, pues no te gusta. Pero en cuanto empiezas a entender la estrategia que hay detrás, a mí fue cuando empezó a gustarme. Me gusta mucho el modelismo. Como os he dicho, soy bastante friki y me gusta pintar Warhammers, pintar miniaturas. Lo hago desde que soy pequeño, es algo que me tranquiliza muchísimo y me encanta hacerlo. Estas miniaturas las pinto yo a mano, con pinceles, con aerógrafo, con sprites y demás y al final es una excusa más para unirme a mis amigos y tener un hobby para entretenerme y tranquilizarme. Nunca he sido muy ligón. Alguna vez en el chat me lo han preguntado, no sé si en serio o en broma, porque ven que soy así muy de charachero y tal y la gente puede pensar que soy un ligón. Pero nada, nunca he ligado nada, aparte de porque se me da mal, porque es que no me gusta. Como os digo, yo llevo toda la vida con mi novia, soy cero ligón y no me gusta, es algo que no me atrae nada, cero. Yo era muy fan de toda la gente con la que ahora estoy trabajando. Yo veía todos los vídeos de Dux, los de Graves, en los de Colde, los de DJ Mario, todos. Yo soy una persona, como cualquiera de vosotros que me estéis viendo, que veía vídeos de FIFA, empezó a trabajar, empezó a esforzarse a editar vídeos, demás, hizo contactos y al final está trabajando de esto. Así que oye, aunque sea sacarlo como moraleja, que si os esforzáis mucho podéis llegar a trabajar de lo que os gusta. Mi músico favorito es Bruce Springsteen, he ido a verlo en conciertos varias veces y es algo que yo creo que me gusta porque me une mucho a mi familia. La última vez que vino a Madrid al Bernabéu, compramos 11 entradas porque fuimos toda la familia. Su música me vuelve loco y como digo, me une a mi familia y me recuerda a ellos. Mi familia materna es de Elche, por eso esta camiseta que veis aquí es de Elche y por eso, como muchos sabéis, soy en parte de Elche. Me siento muy unido a la ciudad, me encanta el palmeral del huerto del cura, me encanta la nit del alba, me encanta la dama de Elche, aunque esté en Madrid y me siento en parte ilicitano. Mucho Elche, cojones, mucho Elche. Siempre me ha gustado mucho la locución, la narración, el doblaje y es algo que nunca he hecho, es mi asignatura pendiente. Estoy convencido de que aquí unos años estudiaré algo de doblaje o algo de locución porque me encanta, es algo de lo que me gustaría trabajar sinceramente y creo que puede ser muy útil para este mundillo saber algo de locución y saber algo de doblaje, es muy útil. Quería daros una cosita al final que no sé si cuenta como una cosa sobre mí pero es un tema del que quería hablar y ahora que tenéis una especie de mapa de cómo soy yo, que sabéis que soy despistado pero soy trabajador y demás quería hablaros a mucha gente que puede ser como yo que ve que la carrera le cuesta mucho, que no es muy estudiosa, que es muy despistada, que al final no termina las cosas que empieza solamente quería deciros que no sois vagos, que no sois tan despistados simplemente tenéis que encontrar la cosa que os apasione porque yo con las cosas que no me interesaban, como la carrera, como los estudios no me esforzaba y no daba la talla pero con las cosas que me han gustado me he dejado el alma para sacarlas adelante yo solito aprendí a editar vídeos, yo solito aprendí a hablar a cámara yo solito aprendí a hacer directos, yo solito aprendí de cámaras, de audios, de luces todo eso lo he hecho yo con mi esfuerzo y yo solito terminé mi carrera por mucho que me costase entonces simplemente quería deciros yo soy despistado, soy muy desordenado pero cuando algo me gusta me pongo con ello y lo consigo y estoy seguro de que vosotros también entonces si alguno está en la misma situación en la que estaba yo hace dos años aunque suene a frase motivadora de mierda de Mr. Wonderful pero confía en ti y trabaja por lo que te gusta porque sé que muchas veces nos falta un empujoncín extra de motivación para hacer las cosas que nos gustan y estoy seguro de que en cuanto encuentres algo que te motiva lo sacarás adelante nos hemos puesto un poquito intensitos al final pero bueno, ya que es un vídeo diferente para que me conozcáis un poco y eso es algo que quería hablar porque es algo que a mí durante mucho tiempo me rondaba en la cabeza y me frenaba de hacer las cosas que me gustan así que nada, ya sabéis un poquito más de mí si es el primer vídeo que veis mío os invito a que os suscribáis si os ha caído bien y si queréis más vídeos como estos o de preguntas y respuestas más a menudo pues igual podemos hacer uno al mes o una cosita así para ponernos todos un poquito al día y no hablar siempre del FIFA, del Ultimate Team y de FUT Champions así que chicos, nos vemos más adelante con más vídeos os quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!